Hola a todos, bienvenidos a Haceme Emprendedores. Hoy hablaremos de motines, motines en cárceles. Hoy escucharéis las historias más increíbles de estos hechos que ocurren, más de lo que creemos. Todos tenemos en nuestra memoria, en nuestra mente, las imágenes de los motines en cárceles, las películas. No sé si alguno que nos escucha habrá vivido alguno, siendo funcionario o siendo preso. Pero son hechos, son momentos de locura colectiva, son momentos de ir a por los funcionarios, ir a por los policías, ir a por la gente que los encierra. Y a veces son motines que se prende la mecha por una tontería, por una pelea, por un robo. A veces son motines calculados. Al final los motines no sirven prácticamente de nada. A lo mejor alguno puede escapar en el transcurso de todo el lío. Pero normalmente los motines acaban mal. Los motines en cárceles suelen acabar con gente muerta, con gente herida. Pero cada año ocurren. Y hoy escucharéis las historias más increíbles de motines en cárceles. No lo perdáis porque es muy interesante. Es muy... Ahí me dejó cuando escuché las historias con la boca abierta. Y espero que os guste esta review de CEDE Emprendedores de Motines en Cárceles. El 30 de marzo de 1996, la unidad penal número 2 de Sierra Chica, en Buenos Aires, se transformó en un sangriento escenario. Un grupo de presos, conocido tiempo después como los 12 apóstoles, se amotinaron tomando como rehenes, a guardias y funcionarios. Poco después, la revuelta se convirtió en una batalla campal entre bandas rivales. Algunos de los presos, fueron asesinados, y descuartizados por otros internos. Y con su carne se fabricaron, empanadas, en el horno de la panadería. Por si eso fuera poco, formaron equipos de fútbol, que jugaron en el patio. Con cabezas humanas. Después de una semana intensa de violencia, agotados y con hambre, los amotinados se rindieron. Algunos de los miembros de los 12 apóstoles, fueron condenados a cadena perpetua, mientras que otros fueron sentenciados, a largas penas de prisión. Otra historia de esta noche, será el motín de los colchones. Ocurrido el 14 de marzo de 1978, en Devoto, Argentina. Para muchos fue un crimen contra la humanidad por parte de las autoridades, que ante una revuelta sin más pretensiones, prendieron fuego a los amotinados. Muchos de ellos fallecieron entre las llamas. Sentíamos que nos quemábamos y sentíamos que nos cocinábamos. Porque no solamente nos quemaban las llamas, sino que el calor impresionante que había ahí adentro, hacía que nos ampolláramos. Bueno, ahí comienza, comienza el infierno. Nuestra última parada será en la ciudad peruana de Lima. La masacre del sexto, fue uno de los motines más sangrientos de la historia. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por los motines carcelarios más impresionantes de los últimos tiempos. El primer caso nos lleva a la unidad penal número 2 de Sierra Chica, en la ciudad argentina de Buenos Aires. Una historia en la que se habla de mutilaciones e incluso de canibalismo. José Manuel, ¿cómo se inicia esta revuelta? Buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, ahora se cumple en dos décadas del suceso. Fue el 30 de marzo de 1996, en plena Semana Santa, y comenzó con un intento de fuga por parte de 13 presos. Una banda capitaneada por Marcelo Brandán y Jorge Pedraza. El plan consistía en fingir una pelea grupal en el patio, para sembrar el caos y aprovechar ese momento para intentar escapar. Debido a la fecha tan festiva, la seguridad en la prisión se había relajado considerablemente. Pero el método falló, y en ese primer enfrentamiento con los guardias, falleció uno de los integrantes de esa banda abatido a tiros. Los otros 12, que además después serían conocidos, fíjate que curioso, como los 12 apóstoles, y que tenían edades comprendidas entre los 25 y los 41 años, decidieron realizar el motín. En este tipo de casos es habitual que los amotinados se hagan con rehenes. ¿Logró la banda hacer prisioneros? Sí, sí, se hicieron con varios rehenes, entre ellos una docena de guardias y al propio jefe del penal, Juan Martínez Gómez. Algo más adelante se unió a los presos el médico de la cárcel, Carlos Estuart, la jueza María Mercedes Maleré, su secretario, Carlos Torrent, y algunos pastores evangélicos. El caso de la jueza y su secretario fue especialmente llamativo, porque ella acude a la cárcel para negociar con los presos. Y digamos que hay una ley no escrita que prohíbe que algo así ocurra, y que normalmente es respetada por todos los reclusos. En este caso no se respetó. Pues bien, todos ellos fueron encerrados en el área de sanidad, mientras los cabecillas del motín se hicieron con el pabellón 8 y con la sala de control. Y es importante indicar, Adolfo, que a los 12 apóstoles se unieron nada más y nada menos que 1.500 presos, todos dispuestos a sembrar el terror entre aquellos muros de la unidad penal de Sierra Chica. Bueno, conviene contar que cuando aquel mismo día la noticia trascendió a los medios de comunicación, más de 10.000 presos de las presiones de Azul, Bahía Blanca, Batán, Dolores, La Plata y San Nicolás, iniciaron pequeñas revueltas en señal de protesta. Pero vamos a volver a Sierra Chica, José Manuel. ¿Cómo continúa la historia? De manera bastante sangrienta, porque cuando los presos despertaron al día siguiente, hablamos del domingo, comenzaron las peleas internas ya entre ellos. Y claro, sin guardias que pudieran controlar la situación, se vieron escenas bastante desagradables, en las que se produjo la muerte violenta de muchos internos. Por su parte, los religiosos y los homosexuales se atrincheraron en los pabellones 5 y 10 para evitar los ataques del resto. Los peores momentos fueron los que siguieron al enfrentamiento entre los seguidores de la banda, de los 12 apóstoles, y otra que estaba liderada por Agapito Lencinas, alias Gapo. En ese choque de bandas, terminaron venciendo los 12 apóstoles, que lograron dar muerte al propio Agapito y a varios de sus compañeros. Bien, seguidamente los descuartizaron e incineraron sus restos en el horno de la panadería. Vamos a escuchar al periodista y escritor Luis Veldí, él ha investigado a fondo sobre este asunto. Los cuerpos fueron descuartizados, porque si observas el tamaño de la tapa, un cuerpo entero no pasaba. Entonces los descuartizaron. Ahí quemaron los primeros cuerpos, los seis primeros cuerpos. ¿Qué ocurría mientras tanto en el exterior? ¿La policía tenía algún plan? Sí, los agentes habían rodeado la prisión, ideando un plan para poder acceder a ella, mientras esperaban algún tipo de petición por parte de los presos, aunque no llegó ninguna. También se encontraban apostados afuera, en la avenida Pedro Iriar, pues muchos periodistas, familiares de presos y de rehenes, y por supuesto, diferentes políticos y autoridades penitenciarias. Todos ellos estaban preocupados esperando acontecimientos. Los medios de comunicación, por su parte, iban informando de cualquier novedad en tiempo real, dándole una cobertura a Sierra Chica que nunca había tenido, poniéndola en el punto de mira de todo el planeta. Al principio mencionábamos la parte más tétrica de la historia. Algunos de los reclusos asesinados fueron descuartizados, y con su carne, se prepararon empanadas que sirvieron de alimento a otros presos. Las cabezas de los muertos fueron usadas para jugar al fútbol en el patio. Vamos a oír de nuevo al periodista y escritor Luis Veldí. Cuando mataron a otro de los internos, con la nalga del interno, en el depósito que está en aquella ala, la cortaron, picaron carne, el gitano Acuña y el chiquito Acevedo, y vinieron acá, hicieron empanadas, armaron empanadas con las masas que había en la panadería, y las pusieron en el horno. Cuando estuvieron doradas, las guardaron en la heladera, al día siguiente, al mediodía, las calentaron de nuevo, y se las sirvieron a los reines. Le preguntaron, ¿les gustaron? ¿Estaban buenas? Sí, uno dijo, un poco dulce, ¿no querés otra? No. Le dijo, bueno, te voy a contar algo, te acabas de comer un chorro, ahora vas a ser mejor persona. José Manuel, hubo un intento de pacto entre los cabecillas de la banda y las autoridades, pero creo que además no funcionó, ¿no? Eso ocurrió el lunes, existió un pequeño acercamiento entre los amotinados y los agentes, pero efectivamente, al no llegar a un acuerdo, los presos amenazaron con quitarles la vida a los reines, y fue en ese momento cuando el grupo GEO se puso en movimiento para acceder a la prisión, pero no fue nada fácil, dadas las circunstancias, y todo el proceso se iba demorando una y otra vez. Bueno, sabiendo que no les quedaba mucho tiempo, en días posteriores, los amotinados empezaron a excavar un túnel por detrás del pabellón 7, por el que tenían pensado escapar, pero las grandes piedras que fueron encontrando en el camino frustraron el plan. En algún momento se iban a entregar, por falta de provisiones, por un montón de cosas, y evidentemente se sospechaba que algo ellos estaban tramando, que fue un túnel. Yo te explico, esta cárcel está hecha por un mazo de piedra, de granito rojo. Acá es imposible fugarse por un túnel. El miércoles se permitió la entrada de algunos familiares de presos para que ellos mismos hicieran un intento de mediar en el problema. Por aquí en la presencia, el gobernador. Porque para ver, que hay que entrar y no va a ver a los internos. Lo único que queremos es que venga Dualde para que lo vea a los internos. El botín se alargaba. Y el propio gobernador de Argentina, Eduardo Dualde, planteó a Rubén citar a ministros del gobierno que interminiera en una posible negociación. Era el sexto día de motín. Y al séptimo, se puso fin a la tragedia. ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a la rendición de los amotinados? Pues muy sencillo. Los doce apóstoles se dieron cuenta de que aquello no iba a tener un buen fin. Las provisiones estaban agotando, estaban todos muy cansados. Y fue en ese momento cuando se rindieron con una sola condición. El ser trasladados a la cárcel de Caseros, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Y el acuerdo fue aceptado aquel mismo sábado, día 7 de abril. Y el domingo se abrieron las puertas del penal. Cuentan que varios de los guardias de seguridad tuvieron secuelas psicológicas de por vida por esa terrible experiencia por la que habían pasado. Pero José Manuel, lo curioso es que ya en la nueva cárcel en Buenos Aires, en esta ciudad de cárcel de Caseros, protagonizaron otro intento de revuelta, ¿verdad? Sí, pero esta vez duró bastante poco, apenas unas horas. Ellos habían intentado amotinarse y huir, pero tuvieron que rendirse cuando los agentes entraron y reprimieron aquella pequeña revuelta. En febrero del año 2000, se produjo el juicio de la banda de los 12 apóstoles. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Hay que decir, ante todo, que debido a la peligrosidad de aquellos presos, el juicio no se hizo en un juzgado convencional, sino dentro de la cárcel de máxima seguridad Melchor Romero, en La Plata. Los presos mantuvieron en todo momento, estuvieron en sus celdas, pero se usó por primera vez en Argentina un sistema novedoso de videoconferencia. O sea, enviaba las imágenes de los reclusos desde las celdas a la sala de audiencias, que estaba ubicada muy cerquita de allí. En todo momento, el proceso fue controlado por más de 100 guardias. A los presos se los juzgó por homicidio, secuestro, tentativa de evasión y tenencia de armas. Pero ellos lo negaron todo. ¿Negaron que habían participado en un motil? Sí, fíjate qué curioso. Fue una especie, digamos, de pacto de silencio, en el que todos dijeron no recordar nada y negaron los hechos. Pero claro, los acontecimientos estaban cristalinos, por lo que el 10 de abril se notificó la sentencia, que fue la siguiente. Seis de los presos fueron condenados a cadena perpetua, otros ocho se enfrentaron a 15 años de prisión, dos fueron sentenciados a 12 años, otro más a sólo seis meses, y solamente uno fue absuelto por falta de pruebas. Años después de este suceso, el gitano Acuña, uno de los doce apóstoles, declaraba lo siguiente. Nosotros nos revelamos por el sistema que hay. No nos tratan como personas, sino nos tratan como animales. Si hablo de las torturas que hay, es una cruz que voy a llevar toda la vida, porque toda la vida me voy a acordar. Yo vi muerte en Sierra, vi colar gente, y aclaron a un pibe, y dijeron que el pibe se había ahorcado, y no, había mucha violencia. Había abuso sexual. Te agarran grupos y te violan. Y escuchás los gritos, escuchás los gritos cuando le pegan a una persona, me siento hasta de re extraño, no vivir en una sociedad como esta, ni ver el auto, escuchar el ruido del auto, ver las luces de los negocios, los carteles. Me molesta cuando hay mucha gente, me molesta tremendamente. Hoy soy admirado por todo, todo lo que vos quieras. Pero es un disfraz ese. Es un disfraz que no lo quiero tener más puesto. Pero ese no soy yo. ¿Me entendés? Ese no soy yo. Ese no voy a ser yo. Y no quiero ser más yo. ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo eso? El día de mañana cuando me siento a hablar con él y le tenga que contar todo esto. Que su padre hizo esto, que hizo aquello. Mi hijo, ¿con qué culpa? Como he vivido esta primera historia, brutal. Mataron gente, hicieron empanadas con su carne y se la comieron. Al final, no... Como veis, no sirvió de nada. Como he dicho al principio, el motín no sirvió de nada. A lo mejor, algunos privilegios más después. Pero esta gente se comió a presos. Un tío se puso a hacer empanadas con la carne. La pusieron al horno y después se la comieron. Imaginad el grado de... de locura. El grado de... de ida de olla que ocurre... Claro, en un sitio donde hay mucha gente chunga, mucha gente mala. En un sitio donde... Hay algunas que están por drogas o por otras cosas, pero... hay muchos asesinos ahí. Y aprovechan para... el mínimo motín que hay, liarla. La liaron tanto... que incluso mataron a... a gente. A algún funcionario. Y algún preso también que ya no les caía bien. Imaginaos lo que es eso después de una semana. Claro, ya tenían hambre, tenían sed. Y dijeron, bueno, vamos a negociar. Para que veáis que... al final son momentos de locura colectiva. Y esta es una de las historias más... increíbles, más... más espeluznantes, diría yo, de los motines. Ahora escucharé más, pero... esta para mí está... en el top one por las cosas que se hicieron ahí dentro durante esa semana. Imaginad los presos que no tenían nada que ver, los presos que... estaban ahí por alguna tontería. Ver todo eso, vivir todo eso... Yo no sé si ya es chungo estar en la cárcel... ya ver como compañeros tuyos, porque al final en la cárcel son compañeros, al final es gente que... que estás con ellos muchas horas al día. Imaginaos que tu compañero de celda es uno de los que... ha descuartizado y ha hecho las empanadas para que los demás comieran. Seguramente esto no lo hicieron todos, está claro. Fue un grupo que se fue la olla por completo y decidieron hacer eso. pero imaginaos que es tu compañero de celda. ¿Cómo entras después de la celda? ¿Cómo...? Yo no dormiría, yo estaría sin dormir. Y... no sé. Son situaciones, son cosas que son increíbles. Parece que el ser humano no puede hacer eso, pero bueno, pensad que es gente que ya ha matado antes mucha de esta gente. Sobre todo que están en estas cárceles y claro, para ellos es algo, digamos, mucho más normal que para nosotros. Pero no es que lo enredan más a acabar de escuchar el vídeo que hay un par de historias más que son absolutamente increíbles y una de ellas es uno de los peores motines que han ocurrido en la historia. Atentos, seguimos con el vídeo de los peores motines de la historia en CB Emprendedor. Hay otra historia, otro motín. También se produjo en Argentina. Fue en el año 1978, el conocido como motín de los colchones. José, ¿qué ocurrió en aquella revuelta? Los hechos ocurrieron el 14 de marzo en el pabellón 7 de la unidad 2 de Devoto en plena dictadura militar argentina. En esa revuelta fallecieron al menos 65 personas, aunque hay quien eleva la cifra a 74. Incluso, algunos supervivientes hablan de más de un centenar. Algunos fallecieron por el impacto de balas, pero otros murieron asfixiados o quemados por los efectivos del servicio penitenciario federal. Pero lo importante de este caso no es en sí la violencia de los presos, sino la violencia de las autoridades. Llegó incluso a cuestionarse la actuación de los agentes. Desde luego, el motín existió, eso está claro. Pero la brutalidad de las autoridades da la impresión de que fue excesiva y como había pasado en otros episodios durante la dictadura, los únicos imputados fueron los presos que sobrevivieron, pero en ningún caso los agentes, por lo que muchas muertes y torturas a presos quedaron completamente impunes. Por ejemplo, cuando la policía incendió parte del pabellón para ir acorralando a los reclusos, impidió después la actuación de los bomberos provocando muertes innecesarias. Es curioso que no hubiera ni una sola víctima mortal entre los agentes o entre los empleados de la prisión. Algunos investigadores llegaron a acceder a testimonios de presos que lograron sobrevivir a los disparos o al fuego. ¿Qué contaban estas personas? Pues mira, hay un testimonio muy importante, el del preso Hugo Cardozo, que asegura que el motín se produjo a raíz de una requisa rutinaria que aquel día fue excesivamente violenta, lo que alteró bastante a los presos. Hugo contaba lo siguiente. Estaba detenido en el pabellón séptimo que tenemos a mi espalda y entró a una requisa a las siete y media de la mañana directamente a matarnos a palos. Llegamos hasta el fondo del pabellón, en el fondo en lugar de parar los golpes se recrudecieron, como no paraban de pegarnos por todos lados, los más jóvenes, yo tenía 19 años en ese tiempo, nos dimos vuelta y empezamos a defendernos. Y la intención de defendernos empezamos también a golpear nosotros hasta que logramos correr la requisa. Fue en ese momento cuando los funcionarios comenzaron a disparar gases y balas de ametralladora. Muchos de los presos trataron de ocultarse detrás de los colchones de las celdas. Bueno, el propio Hugo Cardozo seguía así su narración. Cerraron las puertas desde afuera y en ese momento desde arriba de la pasarela, porque dentro de este pabellón hay una pasarela interna, empezaron a dispararnos con lanzagases y con armas de fuego. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tratar de tapar la reja con colchones para que no nos pudieran apuntar, por lo menos. Y en ese momento un compañero nuestro, al ver que ya había muchos internos heridos de bala y muertos, arroja un calentador sobre los colchones. Cuando arrojan el calentador, los guardias cárceles tenían los barriles de querosén arriba en la pasarela. Cuando el calentador vuela, encendido, ellos patean el querosén sobre los colchones y se van. Bueno, ahí comienza, comienza el infierno. Sentíamos que nos quemábamos y sentíamos que nos cocinábamos, porque no solamente nos quemaban la llama, sino que el calor impresionante que había ahí adentro hacía que nos ampolláramos. José Manuel, ¿qué pasó después según este preso? En ese momento se produjo el apresamiento de los reclusos que fueron encerrados en un calabozo en el que siguieron sufriendo diferentes agresiones. Hugo lo recordaba así. Miro para afuera de la reja y veo que había un cordón de policía de todo tipo, vestido de negro, tipo ninja, con garrote, con cadenas, con esposas, con candados en la mano, con todo elemento que sirviera para golpear y había que salir corriendo, tapándose la cabeza, así bajamos los tres pisos, llovían todo tipo de golpe, siempre corriendo y tratando de que no me pegaran en la cabeza, miraba a mi alrededor mientras corría y veía cuerpos de mis compañeros que no tuvieron la suerte de no recibir un golpe en la cabeza y quedaban tendidos ahí, ya muertos. Y hay algo muy importante en el informe oficial se hablaba de que entre los funcionarios no hubo muertos pero sí heridos leves. Estamos hablando de Argentina, en plena dictadura argentina. ¿Qué repercusión tuvo una historia como esta? Hombre, como se podía esperar la versión oficial publicada por el diario argentino Crónica hablaba de un simple motín y de que las muertes por asfixia o quemaduras fueron la consecuencia de fuegos provocados por los propios reclusos. De hecho, el por aquel entonces juez de instrucción Jorge Valerga decretó en 1979 el sobreseguimiento del caso y solo desde hace pocos años los organismos de derechos humanos impulsaron la reapertura del asunto como causa penal alegando que más que un motín fue una masacre. El objetivo es que la represión policial en aquel 1978 sea considerada como un delito de lesa humanidad o sea, un crimen contra la humanidad cometido en el marco del terrorismo de Estado. Es decir, que estos organismos aseguran que fueron los agentes penitenciarios los que además de disparar sin piedad a los presos originaron el fuego para que la mayor parte de ellos murieran incinerados. Por cierto, que el 15 de agosto de 2014 la sala primera de la Cámara Federal de Argentina dio un importante paso en este sentido. ¿Para qué sirvió? Pues precisamente para eso. Ese día se declaró el suceso como crimen contra la humanidad y se abrió de esa manera la puerta a una minuciosa investigación que todavía está en marcha. A partir de esa declaración supongo que eso tendría una enorme repercusión social, ¿no? Bastante. La historia se ha utilizado de hecho en libros y canciones. Hay bastante material en ese sentido. Por ejemplo, en cuanto a la música existe una canción del artista Indio Solari que trata el asunto. Se trata de Pabellón Séptimo. Por otro lado hay un libro llamado Crónica de Muertes Silenciadas del criminólogo Elías Neumann publicado en 1985. Y también existe una obra titulada Los Derechos Humanos en el otro país de Daniel Barberis que salió a la luz en 1987. Y Masacre en el Pabellón Séptimo de Claudia Cesaroni del año 2013. Masacre en el Pabellón Séptimo y precisamente vamos a hablar con su autora con Claudia Cesaroni es una de las personas que más sabe sobre aquel suceso de la cárcel de Devoto. Claudia, muy buenas noches y bienvenida a la COPE. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Usted en su libro cuestiona la versión oficial. ¿Sigue pensando que las autoridades mintieron a la sociedad argentina? Sí, claro. Lo que se contó como un motín en realidad fue una masacre. Por eso el nombre del libro y el modo en que finalmente después de tantos años hemos logrado que se empiece a denominar ese hecho porque entendemos que obviamente la manera de nombrar a las cosas también las construye a nivel social. Entonces, durante muchos años eso se conoció como el motín de los colchones de lo que fueron supuestamente reposables los propios presos y bueno, obviamente eso fue falso, fue una mentira, fue una brutal masacre y una represalia frente a un una mínima desobediencia digamos de un grupo de presos frente a lo que en ese momento era la etapa más dura de la dictadura cívico-militar en mi país. ¿Qué ocurrió realmente en aquella prisión según los datos que usted maneja? Mire, la noche anterior hay que recordar que faltaban pocos meses para el mundial que se jugó en Argentina justamente en junio de 1978 que era un gran objetivo propagandístico y político de la dictadura militar que ganó la Argentina en ese mundial de fútbol y unos meses antes uno de los objetivos justamente de ese gobierno represor era evitar cualquier tipo de indisciplina en cualquier territorio dentro del país y la cárcel es un territorio también esa noche la noche previa el 13 de marzo en un pabellón de presos llamados comunes o sociales es decir no un pabellón de presos políticos los presos estaban simplemente mirando una película y un funcionario penitenciario intentó obligarlos a que apagaran la televisión uno de los presos se negó dijo esperá estamos por terminar dejarnos terminar de ver la película entonces se apagó el televisor digamos desde un lugar central les apagaron la luz y ante esa pequeña indisciplina ese intento de sobrecer una orden a ese preso que tenía cierto predicamento que se llamaba Jorge Omar Tolosa le dijeron bueno ya te vamos a venir a buscar y bueno fueron una patota que digamos un grupo de tareas penitenciario similar a los que funcionaban digamos en la vía pública secuestrando personas en ese momento en la Argentina y los años anteriores recordemos insisto que es marzo del 78 fue uno el año de más digamos intensidad de la represión y de finalización de la del momento más brutal de la represión de la dictadura intentaron sacarlo del pabellón ingresaron al pabellón intentaron secuestrarlo él se opuso se defendió como pudo y entonces lo que pasó fue que a la mañana a las 7 de la mañana lo que podía ser una requisa habitual como las que suele haber en los pabellones se intentó hacer o se hizo ingresó el cuerpo de requisa con el doble de su personal habitual y con una ferocidad que excedía la lógica digamos el lógico nivel digo lógico entre comillas nivel de violencia con la que suelen realizarse ese tipo de requisas y entonces un grupo de presos junto con este Tolosa y otros más que sabían que además venían a buscarlo para llevárselo y castigarlo lo que hicieron fue empujar la requisa hacia afuera empujarla correrla digamos corrieron camas en el medio del pabellón y la corrieron para sacarla no se tomó ningún rehén no hubo ningún personal penitenciario herido ni en ese momento ni después salieron efectivamente pero claro mientras salían empezaron los disparos desde un entrepiso que hay en los pabellones los gases lacrimógenos los presos para intentar le cerraron por supuesto las puertas no podían escaparse de ninguna manera porque estaban encerrados con candado no había manera de salir de ese pabellón y entonces los presos para defenderse un poco intentar defenderse de las armas de los disparos colocaron colchones entre las rejas esos colchones se prendieron fuego y bueno de esa manera cuando dice se prendieron fuego ¿qué quiere decir? que sea autoincendiario no lo sabemos sabemos que a ver no sabemos de qué manera se prendieron fuego quiero decir si se prendieron fuego a través de las las granadas de gas lacrimógeno porque había querosén en ese momento en los pabellones de devoto los presos cocinaban su comida o se calentaban cuando hacía frío ya estábamos en otoño en Argentina con querosén les entregaban bidones de querosén y ellos se lo repartían para cada uno usar en sus calentadores todo ese conjunto de tanto el querosén como las granadas lacrimógenas puede haber producido quiero decir no sabemos exactamente cuál fue la chispa que prendió los colchones porque lo que pasó en ese momento fue que esos colchones que eran de goma espuma empezaron como a explotar a prenderse los presos describen lenguas de fuego que avanzaban sobre ellos sobre el propio pabellón y un pandemonium de humo negro de fuego y de gritos que produjeron finalmente 64 muertos en ese momento o bien después de unos días algunos que lograron sobrevivir algunos murieron por disparos de armas de fuego de esas mismas ametralladoras con las que les empezaron a disparar para cubrir la retirada del servicio penitenciario o bien por los golpes porque algunos también de los presos sobrevivientes relatan que cuando lograron salir dos horas después tuvieron que hacer un recorrido de unos 200 metros entre personal penitenciario que les pegaba palazos en sus espaldas y algunos fueron cayendo en ese recorrido digamos dantesco hasta que lograron llegar a los calabozos el total el resultado final de ese episodio fue 64 pesos muertos y ningún funcionario penitenciario siquiera herido usted cree que se hará justicia alguna vez mire nosotros hemos logrado el año el anteaño en 2014 que la justicia federal de mi país declare este hecho como un delito de lesa humanidad eso es un avance fundamental porque de esa manera por supuesto el hecho no ha prescripto y estamos en plena etapa de investigación yo no sé si habrá condenas para los sobrevivientes digamos funcionarios penitenciarios que todavía vivan han pasado 30 y se van a cumplir el 14 de marzo de este año 30 y estamos 38 años con lo cual hay muchos que tendrán una edad que ya no hará posible que vayan presos etcétera pero para nosotros ha sido muy importante que este hecho salva a luz que deje de llamarse motín que se hable sobre el caso y que los sobrevivientes tengan algún tipo de reparación al menos al ser reconocidos como víctimas de una violación de derechos humanos Claudia Cesaroni autora del libro Masacre en el pabellón séptimo gracias por atendernos desde Argentina aquí estamos pasando un frío que pela estamos en pleno invierno supongo que hay un calor que pela porque están en pleno verano ¿verdad? tal cual son días muy calurosos y además tenemos cortes de luz y graves problemas de toda índole social y política así que el calor y la angustia están a la orden del día bueno pues aquí si quiere nos sentamos y le cuento yo el frío y el lío político que también tenemos lo conozco Claudia gracias por atenderme un beso fuerte gracias muchas gracias por su interés en este tema un abrazo gracias vamos ahora a trasladarnos al año 1984 con el motín en la prisión conocida como El Sexto José Manuel ¿qué nos puedes contar de este caso? la historia dio inicio a las 10 de la mañana del 27 de marzo de 1984 en esta cárcel de Lima en Perú en el momento en el que los presos iban a tomar el desayuno 10 de ellos al mando de Luis García Mendoza alias Pilatos y Eduardo Centenaro Fernández alias Lalo secuestraron a 10 funcionarios y a 3 presos pertenecientes al grupo terrorista Sendero Luminoso se ve que la revuelta estaba planeada de antemano porque la banda estaba bien provista de armas y de dinamita y en el exterior poco a poco fue formándose un nutrido grupo de personas desde la policía que controlaba las salidas con sus fusiles hasta los negociadores pasando por la prensa que fue informando en directo del transcurso de los acontecimientos a las 10 y 50 de esta mañana 8 personas fueron tomadas como rehenes por los reclusos que se encontraban en el interior del este establecimiento penal del sexto ¿qué trato recibieron los rehenes de estos presos? no muy bueno desde luego fueron usados como cebo para sus reclamos y bueno cuando los amotinados querían pedir algo lo hacían mostrando a un rehén con un cuchillo en el cuello coaccionando así a las autoridades y como muestra de su poder volcaron gasolina sobre uno de los rehenes el empleado Carlos Rosales y le prendieron fuego dejándolo salir después a la calle completamente envuelto en llamas el herido fue trasladado de urgencia al hospital arzobispo Loaiza aquel mismo día pero un poquito más tarde dispararon a otro trabajador del centro hablamos de Rolando Farfán y por suerte el hombre sobrevivió a la agresión pero la cosa no termina ahí ya que otro empleado Walter Corrales fue acuchillado en una pierna y después le dispararon en la cintura vamos a escuchar el testimonio de uno de esos rehenes su nombre es Víctor Morales y así relataba los hechos al primero que lo sacan frente a la ventana es a mí porque estaba lleno de sangre me rompieron la parte del cráneo toda esta parte de acá mi polo que tenía estaba lleno de sangre me subieron a ese muro para hablar a las autoridades interceder a las autoridades que hicieran algo a favor de ellos me pinchaban me insultaban y de hecho sigue hablando sigue hablando sigue hablando su ego de ellos se enervó y se hicieron más fuerte estamos ganando calle estamos ganando calle porque esas imágenes dio la vuelta al mundo buscando una solución a lo que estaba ocurriendo las autoridades entregaron a los presos la camioneta que habían exigido para escapar lo que no sabían era que dentro de ella se encontraba oculta la guardia republicana José Manuel ¿pudieron hacer algo estos agentes? bueno el plan consistía en provocar un apagón justo en el momento en el que la camioneta entrara en el edificio en ese instante los agentes lanzaron gases lacrimógenos los francotiradores mientras tanto comenzaron a abrir fuego intentando diferenciar a los presos de los rehenes pero una de las balas hirió a la psicóloga Amelia Río de Coloma el caos fue tremendo con balas volando con furia de un lugar a otro digamos que la policía logró rescatar algunas de las personas secuestradas y mientras que unas estaban ilesas otras la verdad es que se encontraban heridas de gravedad Luis García Mendoza alias Pilatos prefirió no rendirse y murió en el asalto mientras que Juan Alberto González alias Beto se suicidó pegándose un tiro en el corazón después de todo lo ocurrido los supervivientes intentaron volver a la vida normal aunque no fue fácil para algunos José ¿cómo recordaba la experiencia la psicóloga Ríos de Coloma? Amelia Ríos había recibido un disparo en el maxilar y se recuperó en el hospital de las fuerzas policiales a su salida contó al diario El Comercio lo que recordaba del levantamiento dejando frases como esta Pilatos me dijo que me iban a matar porque con el acuchillamiento de otros rehenes no habían podido satisfacer sus exigencias le dije que no sería capaz de hacerlo y otros cabecillas que me conocían salieron en mi defensa pues bien esta mujer la psicóloga de la prisión Amelia puso sus experiencias por escrito en un libro titulado Rehenes en el infierno El empleado de la prisión al que habían prendido fuego en el sexto Carlos Rosales de 29 años falleció al día siguiente de un paro cardíaco su mujer quedaba viuda y sus cinco hijos sin padre el 26 de abril el periódico El Comercio entregaba a la viuda Mariluz Wallin una donación anónima por medio del redactor Javier Ascue una donación que le ayudó a salir adelante al menos durante un tiempo historias dramáticas en las cárceles aprovecho hay oyentes de la noche en la segunda historia las tornas se giraron en este penitencial en este penitenciario de Argentina parece ser que se pintó como un motín y fue al revés han pasado más de 30 años y toda la gente que estuvo ahí familiares dicen que fue desproporcionado la intervención de la policía no murió normalmente en los motines mueren trabajadores por desgracia funcionarios en este motín no murió ni un funcionario sí que se emplearon con muchísima dureza por un incidente aislado un incidente que ocurre sin más en muchas prisiones y como veis parece ser que en este caso fue al revés y la violencia y las regresiones fueron por parte de los funcionarios de prisiones los motines no siempre son como cuentan este es un ejemplo claro de que fue más culpa de los policías y funcionarios que de los prisioneros y cada motín es único cada motín es especial y cada motín tiene unas características unas historias personales después y es una cosa que ocurre mucho son situaciones que pasan que pasan en en estas cárceles en cárceles mejor cárceles de Europa más famosas más famosas más modernas hay menos motines o no hay pero en cárceles un poco más de que no tienen tanto dinero invertido que tienen funcionarios corruptos y policía que hace un poco la vista gorda sí que ahí sí hay muchos motines aprovechan los presos para liarla para a veces son motines ojo para pedir cosas que no tienen cosas básicas que se las deniegan y y claro la única forma que tienen es haciendo un motín para conseguir a lo mejor agua caliente más comida cosas básicas que no siempre ojo son motines para para hacer un motín y matarse entre ellos o matar a los funcionarios como hemos visto en este episodio un episodio muy muy interesante porque te muestra las dos caras de los motines hablan muy bien explicado de las dos caras la parte que hemos comentado de los presos que provocan ellos el motín y la parte de los funcionarios es que y la policía que también parece ser que provocan ellos y lo pintan como motín un capítulo muy interesante unos unas historias bastante impactantes y hasta aquí el capítulo de hoy os lo espero en próximos vídeos de CB Emprendedores recordad podéis hacer comentarios podéis hablar del tema pedir temas también a lo mejor si mucha gente quiere un tema en concreto pues hablaremos del tema en concreto y nada seguid apoyando este canal este canal de CB Emprendedores que lleva ya muchísimos años mucho trabajo detrás muchísimo trabajo detrás no lo podéis imaginar yo solo soy un colaborador que hago mi review doy mi opinión personal así de forma amena porque los que explican bien la historia son los locutores o la gente que ha hecho el programa o el documental pero sí que en un canal que tenéis que apoyar dad me gusta compartid comentad porque este canal tiene historias que os van a sorprender de todo tipo misterio enigmas historia biografías tiene absolutamente de todo y ahora con esta nueva digamos actualización de este canal iréis viendo vídeos reviews de todos los vídeos que había en el canal y seguro algunos no recordabais algunos no habíais visto y os van a gustar gracias y hasta la próxima